En cada abrazo encuentro refugio Tu amor me envuelve y me hace sentir vivo Cada palabra que pronuncias, un suspiro Estar contigo, mi mayor alivio Vamos al ritmo de nuestra canción Sin importar el mundo que nos rodea Tus ojos brillan como el sol en la oración Cada momento contigo una odisea Junto a ti, todo es magia y el canto Nuestro amor, un cuento de hadas en el corazón Eres mi destino, mi dulce encanto Cada instante contigo, una bendición Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!